Muy buenos días, vengan todos ustedes. Saludo para el Ministro del Interior, el Comandante General de la Policía, pero principalmente para todos y cada uno de los miembros de la Policía Nacional. A través de ustedes, quiero hacer llegar mi saludo y reconocimiento a la Policía Nacional que cumple su abnegada labor en todas las regiones del país. Por lejos que se encuentre una ciudad, por inhóspita que sea para llegar, por difícil de su geografía, de su clima, ustedes están ahí presentes. Por eso hoy, en mi condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quiero mostrarles mi máximo respeto. Quiero reconocer a ustedes entrega y sacrificio. Quiero además decirles, en nombre de todos los ciudadanos del Perú, gracias. Gracias por el trabajo que vienen desarrollando. No tengo la menor duda que vamos a vencer esta guerra, porque tenemos peruanos que cumplen su función. Ustedes representan a ellos. Ustedes, como siempre lo han hecho, han estado al frente, defendiendo a la patria cuando se lo ha requerido. Ustedes estuvieron enfrentando al terrorismo. Están permanentemente al frente de otros enemigos como el narcotráfico y la delincuencia. Y ahora, ¿cómo no? Están al frente ante este enemigo silencioso, invisible, pero que hace mucho daño. Hemos trazado cuál va a ser la estrategia. Y en esa estrategia, para enfrentar y derrotar a este enemigo, contamos con ustedes. Con su valioso apoyo, vamos a lograr vencer. La tarea no es fácil. Y ustedes, más que nadie, la conocen. Es ardua. Es difícil. Es compleja. Porque, entre otras cosas, nos exige sacrificio. Sacrificio que ustedes, como nosotros, nos hemos comprometido con la patria. Sacrificio por estar en la zona de riesgo. Sacrificio por estar lejos de la familia. Familia que comprende su trabajo y que también lo respalda. Y el mayor reconocimiento que podemos hacer a esa familia, la familia próxima, cercana de cada uno de ustedes, pero a la gran familia peruana, que somos todos los ciudadanos del país, es tener los resultados que esperamos. Y ahora, al ver aquí, en este histórico lugar, aquí en Radiopatrulia, en La Victoria, verlos a ustedes, con su templanza, con su coraje, con su compromiso, no hago más que ratificar mi optimismo, que juntos los peruanos vamos a demostrar una vez más que somos capaces de vencer cualquier reto. Y el COVID-19 no va a ser la excepción. Juntos lo vamos a vencer. Muchas gracias, Policía Nacional. ¡Policía! 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 Muy buenos días, tengan todos ustedes, señor Ministro de Defensa, señor Comandante General del Ejército, miembros de nuestro glorioso Ejército Peruano, estamos aquí en el local de la Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército, el corazón de esta institución para reconocer el trabajo que vienen desplegando a nivel nacional, para manifestarles en mi condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, mi agradecimiento por la labor que vienen cumpliendo. Veo que junto a ustedes, los miembros activos del Ejército, se han sumado la reserva que fue llamada. Y vemos que cuando se hizo un cálculo que se iban a presentar 10 mil reservistas en función de las clases convocadas, tuvimos a 16 mil que se presentaron. Solo ese dato demuestra el afán y el espíritu de servicio a la patria de los miembros del Ejército, que siempre están atentos a la llamada de su institución para servir al país. Así como lo hicieron en otras oportunidades ante enemigos convencionales, así como lucharon en el CENEPA, así como lucharon aquí al interior del país contra el enemigo terrorista, así como siguen luchando ahora para pacificar en el Guayaga o en el Braen, hoy tienen otra gran responsabilidad que les da la patria, estar en primera línea en la lucha contra este enemigo invisible, pero igual de letal, si no lo enfrentamos de la manera adecuada, el COVID-19. No tengo la menor duda que los peruanos una vez más superaremos este reto, juntos, los civiles con sus fuerzas armadas, porque cada vez que hemos requerido de las fuerzas armadas, ahí han estado presentes para poner el pecho por el Perú. Hoy, con trabajo articulado, estamos desarrollando una estrategia que nos va a llevar a tener los resultados que todos esperamos. Sé que esta nueva demanda que les hace su país los obliga nuevamente a realizar sacrificios para los cuales ustedes están preparados, estar patrullando la ciudad, en la costa, en la sierra, en la selva, estar lejos de la familia, sacrificios que van a ser recompensados cuando logremos el objetivo. Así que, solo les puedo decir, a nombre de todos los peruanos, gracias, gracias por su entrega, gracias por su compromiso, gracias por su lealtad hacia la patria. Sigan en este trabajo, estaremos nosotros, todos, expectantes del labor que vienen realizando, y seguros y confiados, que con su profesionalismo, vamos a salir una vez más victoriosos en esta guerra que tenemos todos los peruanos. Muchas gracias. Saludos al Ministro de Defensa, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Comandante General de la Marina de la Guerra del Perú. Pero principalmente a todos los miembros de la Marina de Guerra que hoy aquí en esta explanada están listos para salir a cumplir una importante misión que le ha encargado la patria. Hoy, desde muy temprano en la mañana, he recorrido diferentes dependencias. Primero he estado en Radio Patrullia, en la Victoria, viendo cómo se disponía a salir a realizar su patrullaje el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú. Luego he estado en la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, viendo también cómo los efectivos, ya ahora sumados a la Reserva del Ejército que se ha integrado en esta misión, estaban dispuestos a cumplir con su labor. De ahí me he desplazado hacia la base aérea de Las Palmas, donde la Fuerza Aérea, a través de sus efectivos, decía presente en esta función que tienen ustedes. Y hoy aquí en la base naval de la Marina de Guerra del Perú, veo que donde me he desplazado encuentro un factor común en todos los efectivos. de compromiso, de entrega, de sacrificio, pero todo ello con la moral al tope, como siempre lo han tenido las Fuerzas Armadas. Y hoy aquí, viendo a hombres y mujeres que integran la Marina de Guerra del Perú, no puedo decirles otra cosa. En mi condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, gracias. Gracias por estar siempre atento al llamado a la patria. Gracias por colaborar con todos los peruanos para lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Ustedes que han sido preparados para cuidar la soberanía nacional en nuestro extenso mar peruano. Ustedes que patrullan las venas de nuestra Amazonía, que son sus ríos que comunican a las comunidades. Ustedes, ahora tienen la misión, como parte de las Fuerzas Armadas, de colaborar en las disposiciones que como gobierno hemos dado para cumplir las indicaciones de este estado de emergencia. que tiene como único objetivo lograr el distanciamiento social para lograr combatir a este enemigo invisible que es el COVID-19, que siendo invisivo es igual de mortal si no le prestamos la importancia y atención necesaria. Se ha establecido una estrategia a nivel de Estado, que estamos siguiendo todos los peruanos. Pero necesitamos orden, disciplina y vigilancia, que es la que aportan las Fuerzas Armadas para el éxito de esta misión. El trabajo no es simple, lo sabemos, exige sacrificio de todos los peruanos. Este estado de emergencia nos ha involucrado a todos y nos ha comprometido a todos. No es un hecho normal. El estado de emergencia son hechos excepcionales en la vida para poder atender condiciones excepcionales que se presentan. Y tenemos que cumplirlo a cabalidad para tener los resultados que esperamos. Y sabemos incluso que terminado el estado de emergencia, vamos a seguir requiriendo de todos para controlar un proceso de transición hasta poder decir que hemos superado este reto, esta dificultad, esta enfermedad que ha recibido la humanidad en su conjunto. Pero hoy, al hacer este recorrido y viendo la moral de todos ustedes, renueva mi fe, mi compromiso y mi orgullo como peruano de sus Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas que han estado en momentos difíciles en la historia del Perú, que han combatido a enemigos externos, que han combatido al terrorismo, que están pacificando la patria hoy, en el Braen, en el Guayaga, y que también ahora se suma a toda su población para estar en primera línea de combate de manera ordenada, disciplinada. Por eso, en nombre de todos los peruanos, vengo a manifestarles a ustedes directamente y a ustedes, en representación de todos los miembros de la Marina Guerra del Perú y de las Fuerzas Armadas en su conjunto, decirles gracias. Trabajando juntos vamos a lograr el objetivo. Y no dudamos que saldremos de esta dificultad que como patria estamos sufriendo y que al contrario, tendremos la fuerza necesaria para que pueda superar este problema enrumbar a nuestro país hacia el progreso y desarrollo que nos hemos fijado. Lo vamos a lograr. Y hoy, viendo en ustedes su compromiso y responsabilidad, ratifico esa confianza que como jefe de Estado tengo en nuestra patria. Gracias y sigan desplegando, como siempre han hecho, su esfuerzo, su entrega, su trabajo en bienes de la patria. Sigan respetando y siguiendo el ejemplo de nuestros grandes héroes. Héroes como Miguel Grau, que representa no solamente una forma de comportamiento ético y moral para la Marina Guerra, sino para todos los peruanos. Su ejemplo, su memoria, nos guiará en estas difíciles circunstancias. Muchas gracias. Marina de guerra en Perú, en este buque, ¡Nadie se rinde! ¡En este buque, ¡Nadie se rinde! ¡En este buque, ¡Nadie se rinde! ¡Fuernos labores! ¡Nadie se rinde! Gracias por ver el video. 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 Gracias.